O sea, ¿ahora qué hay que hacer, sabes? ¡Ay, corre la puta madre! ¿Te gustan los hospitales? ¿No? Pues a mí tampoco, pero te traigo uno psiquiátrico. Buenas gente, estamos aquí en un juego nuevo que se llama Sujeto 65. No sé mucho, solo sé la descripción básica que es en un hospital psiquiátrico. No sé qué pasará, hay un chabón muy feliz bailando de fondo que me transmite energías positivas, lo cual está mal porque es un juego de terror. Tienen que estar ahí muy pelotudo para pensar que es un juego de baile, que es lo que pensé al entrar. Hay algunos rumores que sobre un viejo hospital psiquiátrico, un gran edificio en mitad de la nada, se dice que se hacen experimentos con pacientes. Intenté contactar con la gente y doctores del lugar. Ni puta idea, es lo que pude traducir. Perdonen, I no speak English, my brother. Supongo que somos periodistas, o sea, a ver, si no eres periodista y vos vas a hacer esto, ¿qué eres? Pelotudo, así de simple. A ver, ¿qué eres pelotudo siendo periodista yendo a este lugar? Te respeto, eres una persona que le gusta su profesión. Pero si no eres periodista, con todo mi respeto eres imbécil. ¿Por qué estás yendo aquí? Ni puta idea. ¿Por qué tienes aquí? Nah, ¿qué haces con tu vida? No lo sé. ¿Tienes mucho tiempo libre? Obviamente, porque si no, no harías esto. Buenas noches, señorita. ¿Qué hace en esta hora de la noche? Si estuviera en Latinoamérica, yo estaría temblando en su lugar. Bueno, porque aquí yo salgo a... A mí me da miedo salir en la noche a comprar alguna cosa a la tienda, ¿sabes? O sea, imagínate a esta chica que está aquí. Discúlpeme, ¿qué hace aquí? No deberías estar aquí. ¿Cómo que no? Probablemente es un paciente. Debo encontrar a un doctor. Ok. Básicamente me dijo que qué putas hago aquí. ¿Por qué no me voy a la mierda? Bueno, son muchas razones, señorita. Una de las razones sería que simplemente, no sé, me da la gana de estar aquí. Y usted no es nadie para correrme. Otra de las razones sería que, no, pues estoy comprometido con mi trabajo, ¿sabes? Señorita, soy un... Señorita, 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 señorita. Bueno, bueno, ya comienza lo paranormal. Dios, con lo feliz que estaba el chabón bailando en el título del inicio. Llave, ok, tengo una llave. Ok, 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 ok. Oye, ¿qué pasó, hermano? ¿Era una paciente o qué era? Amigo, qué turbio. What the fuck, ya está pasando cosas turbias. Yo, yo soy un periodista comprometido. Quiero mi noticia y la voy a conseguir. Eh, buenas, soy un periodista, ¿eh? Bueno, aquí hay una cosa, ¿eh? Hay una llave. Pero, ¿ahora de dónde saco una moneda? Oye, amigo, eres periodista y vienes sin una moneda, boludo. Me haces quedar mal. Somos periodistas pobres, la puta madre. ¿Esto es un cadáver? ¡Amigo! Oye, 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 soniditos, ¿no? Oye, hijo de puta, soniditos, ¿no? Los soniditos, pásatelos por el culo, que no me gustan, ¿eh? Bueno, necesito monedas, ¿no? Fua, es que no me concentro, ¿eh? Necesito monedas para la pinche maquinita. Ok, ya está bien. Bueno, a ver, el periodista ha visto un cadáver y se queda. Yo tomaría la foto y me iría. Yo ya estoy contento, ya tienes noticia. Se encuentra cadáver en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué te quedas pedazo de anormal? Bueno, a ver, yo ya me iría haciendo el pinche periodista. Ya tiene encabezado, ¿sabes? Encontré un cadáver, ¿eh? ¿Qué más quieres? Ojito mío. Mío y no tuyo. Cerrado. ¿Qué es eso? No, amigo. Loco, cada fibra de mi cuerpo dice que esa mierda se va a mover, se va a levantar y me va a hacer mierda. Por favor. No, boludo, cada fibra de mi cuerpo me dice, cabrón, aléjate, eres un pelotudo. Dios, saca foto y vete, bro. Ya. Oye, oye, quédate quieto. Cabrón, paz. O sea, amigos. Friend forever. Eh, friend forever, bro. I don't speak English, my brother. Eh, eh. ¡Ay, cabrón! ¡Me cerró! ¡Me cerró y me trajo una cama! ¡Me sentó! Me voy. Me hago el pelotudo, me hago el pelotudo. Como que no vi nada. Hagamos que soy ciego. Hagamos que soy ciego. No, yo no vi ni putas. Eh, después de, eh, después de poner al sujeto, ¿qué? Después de semanas que esté en tratamiento especial, el sujeto B65 se ha vuelto mucho más agresivo. Nuestros médicos ya no le pueden, eh, no sé, poner su pinche medicación. Mejor me voy, me voy, me voy. ¡Ay, cabrón! Hijo de puta. Hijo de puta. No, no, no. Así no, eh. Así no, eh. Vas a cagar, mierda. Vas a cagar. No, boludo. Qué horrible, boludo. No me lo esperaba, eh. No me lo esperaba. No tengo una linterna. Hola. Hola, que no es de todo juego de terror. Darme una linterna, mierda. Listo, hachazo, cabrón. ¿Qué pasó aquí? Se atragantó con la comida. Se atragantó con la comida. O sea, eh, eh, el, el. La mente de nuestra protagonista es de un pelotudo. ¿Qué pasó aquí? Lo encuentras aquí medio muerto, eh, con manchas de sangre. ¿Qué pasó? Pues se atragantó con la comida. O sea, eres imbécil. Nomás te digo eso, eh. Tu papá, tu papá no te enseñó bien. O sea, mía, o sea, lo encuentran medio muerto y, y hecho pija y, no, boludo. Le dice, ¿qué ha pasado aquí? Pues que se atragantó con la comida. Hay que ser pelotudo. Obviamente lo acuchilló el que nos está persiguiendo. Este, este guachín es de los que cuando te caes te preguntan, ¿te caíste? No, brother, estoy haciendo el gusano, pedazo de perro. Hola, buenas. Ay, no, está meando. Está meando, Cristo. ¿Estás meando? Está meando, bro. Pues meo a tu lado, meo a tu lado. Que te jodan, hijo de puta. Meo a tu lado. El cuchillo, agárralo. Pero, amigo, qué lento eres, qué lento eres. Agarra el cuchillo que nos van a matar, amigo. Nos van a enterrar. Me reba de la mierda, eh. Se fue. Se fue, hijo de puta. Cago algo y se fue. Mamá huevos, deja de soltar la taza, cabrón. Ahorremos agua. Buenas, mamón. Vine desde allá, hasta acá. Solo por vos, que lo sepas. Saludos. Uh, pará. Eh, a ver, ¿dónde estás? Esto está cerrado. Buenas. ¿Por qué hay sangre? Amigos, se hizo una fiesta, cabrón. Se hizo una fiesta e invitó a todos sus amigos. Qué hijo de puta. Bueno, a ver, eh, oye, ¿por qué sigo aquí? Porque, oye, periodista, eres pelotudo. O sea, hablando sincero, a ver, no está mal. O sea, yo soy un poco pelotudo, pero vos ya accedes el límite un poco, ¿sabes? O sea, no está mal. Pero, pero dilo y vete. O sea, dilo y vete. Porque qué imbécil. Mira, ya tiene foto, ya tiene periódico para toda la semana, ya tiene noticias. Este cabrón va a hacerse, se hace millonario con el artículo. Y me ha bugueado la puta madre. Bueno, subimos, ¿no? O sea, bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Periodista de imbécil, ¿no? Pero... ¡Ay, cabrón! Ah, graciosito, hijo de puta. ¿Ojito? ¿Ojito? ¿Lugar escondido? ¿Ester egg? ¿O es camino normal? Buenas. ¡Ay, cabrón! No, 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 boludo, ya valimos, verga. ¡Loco! ¡Loco, loco! ¿Me estás diciendo de verdad que se estaba echando un Doom? Se estaba jugando un Doom, el fantasma. Digo, el monstruo, lo que sea. Bueno, ¿qué es esto? ¡Ojo, tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Ojito! Eh, donde más ya no puede ir a ningún lado, ¿no? O sea, es todo, ¿no? O sea, supongo que aquí. Señor fantasma. ¡Joder, me la puta madre! O sea, puta, es que no sé quién es... No sé quién es el malo, boludo. Yo podría ser... Yo perfectamente podría ser el pelotudo de la historia porque no me estoy yendo, ¿sabes? No sé, no sé si es tu culpa o es mi culpa. Yo soy un periodista pendejo. Pero vos eres un fantasma que me quiere hacer daño. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto a que no sube? ¿Cuánto a que bajas? Así de mierda es la suerte en los videojuegos. Este elevador no tiene... En los juegos de terror los elevadores nunca suben. Siempre bajan. ¡La puta madre! ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el sótano de la peor lugar de un hospital psiquiátrico? ¿Ayuda? ¿Llama a la policía? ¿Periodista de mierda? Nada, es que este periodista quiere morir. Él me mató con ganas de decir... ¡Oh, amigo, quiero morir! ¡La puta madre! Ahora, mira, mira, oye. Tienes foto para todo, para comer todo el año. Brother, vete de aquí. Aprecia tu vida anormal. O sea, ¿ahora qué hay que hacer, ¿sabes? ¡Ay, corre la puta madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, boludo! ¡Ay, abrime, hijo de puta! ¡Abrime, cabrón! No, ya cagué. Cagué, 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 cagué. Cagué, cagué, cagué. ¡Hijo de puta! ¡Mamá huevos! ¡El doctor está vivo! Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. ¡No se puede, no se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¡No se puede hacer nada! ¿Qué hago, qué hago? ¿Voy? ¿Buenas? ¿Por acá? ¿Ojo? 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 ¿Ojito? Logré escapar del hospital por el sistema de ventilación. No sé qué era ese monstruo, pero finalmente pude llamar a la policía. Y la policía cerró ese lugar. Me alegro de estar bien, supongo, ¿no? Ya es por jugar este juego. Es corto. Es mi estilo. Sigue jugando mis futuros proyectos. ¡Oh! ¡Humilde! ¡Humilde es! ¡Humilde el señores! ¡El periodista es un pelotudo! Su creador, un humilde. ¡Me encantó! Bueno, es un jueguito corto. Me encantó, la verdad. Muy buena temática. Me sacó unos buenos sustos. Estoy un poco enojado. Pero me gustó en lo general. Y me gusta la humildad del creador. Lo único que es que el periodista es un imbécil. Pero nada más aparte de eso. Me gustó. Es un videíto corto. Un juego corto. No los quería dejar sin video. Y por eso subí el video. Pero es de los que me quedó, yo creo, bien. Así que, y ahora, para ahorrarme el trabajo de editar, como siempre, te envío saludos. Así que, saludos a... Como siempre, muchas gracias por comentar, darle a like, compartir, suscribirse. Todas esas cosas que a mí me ponen feliz, happy, me gusta. Gracias por eso, por estar ahí, por ver los videos. Muchas gracias. Y sería todo por mi parte. Si tu saludo no salió en este video, no te preocupes. Siempre envío saludos en todos los videos. Así que si no salió en este, saldré en el próximo. Sigue intentando y lo voy a leer. Así que sería todo por ahora. Pégale un like que yo lo vea. Y sería todo por ahora. Así que, como siempre, cuídate.